De la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas Hermanos, Cristo nos ha liberado para que seamos libres, conserven pues la libertad, y no se sometan de nuevo al yugo de la esclavitud. Yo mismo, Pablo, les aseguro que si se dejan circuncidar, Cristo no les servirá de nada, y vuelvo a declarar que todo el que se deja circuncidar, queda obligado a cumplir toda la ley. Ustedes, los que pretenden alcanzar la justificación por medio de la ley, han perdido a Cristo, han rechazado la gracia. Nosotros, en cambio, movidos por el Espíritu Santo, esperamos ansiosamente la justificación por medio de la fe, porque para los cristianos no vale nada estar o no estar circuncindado, lo único que vale es la fe, que actúa a través de la caridad. Palabra de Dios. Señor, ten misericordia de mí. Señor, ten misericordia de mí. Señor, ten misericordia de mí, y sálvame según tu promesa. No quites de mi boca las palabras sinceras, porque yo espero en tus mandamientos. Señor, ten misericordia de mí. Cumpliré tu voluntad, sin cesar y para siempre. Caminaré por un camino ancho, pues he seguido tus preceptos. Señor, ten misericordia de mí. Serán mi delicia tus mandatos, que tanto amo. Levantaré mis manos hacia ti, mientras recito tus mandamientos. Señor, ten misericordia de mí. Se ponen de pie. Aleluya, 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 aleluya. La palabra de Dios es viva y eficaz, y descubre los pensamientos e intenciones del corazón. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, un fariseo invitó a Jesús a comer. Jesús fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. El fariseo se extrañó de que Jesús no hubiera cumplido con la ceremonia de lavarse las manos antes de comer. Pero el Señor le dijo, ustedes los fariseos limpian el exterior del vaso y del plato. En cambio, el interior de ustedes está lleno de robos y de maldad. Insensatos. ¿Acaso el que hizo el exterior no hizo también el interior? Den más bien limosna de lo que tienen y todo lo de ustedes quedará limpio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, por favor. Una de las cosas que yo he aprendido con los años es cuidar muy bien a dónde voy a comer y a dónde no. ¿Ustedes por qué creen que el Padre Arturo no va a comer a cualquier lugar? Por delicado, por orgulloso, por soberbio, porque lo puedan envenenar o por qué. Tres veces me han querido envenenar, pero miren, aquí estoy esperando la cuarta. Pero no han podido, porque Dios nos cuida y nos libra a sus servidores. No toda la gente es buena, ¿verdad que no? Hay gente malvada también, que no puede ver a un ministro de Dios predicando. Pero no es por eso por lo que yo no voy a comer a las casas. Sino por algo que a mí me molesta mucho y yo creo que a cualquier persona y me duele mucho. Y oye el Evangelio habla de esto, dice, Dice, Jesús lo invitó a comer un fariseo a su casa. Ya les he dicho yo quiénes son los fariseos, pero a lo mejor alguien no. Hay gente que luego no ve la misa una semana o nomás la ve un día y luego tiene muchas, ¿cómo se llama? Tiene muchas preguntas. Pues sí, pues si no ve la misa todos los días, ¿cómo no va a tener preguntas, verdad? Les voy a hablar un poquito de quiénes eran los fariseos. Los fariseos eran personas preparadas, incluso se estudiaban para poder saberse muy bien el Antiguo Testamento y sobre todo los libros de las leyes como son el Levítico, el Deuteronomio, los números. Se las sabían de arriba abajo y se sabían los salmos y conocían el Antiguo Testamento de arriba abajo y de lado a lado. Pero luego utilizaban esta sabiduría para creerse superiores a los demás y para señalar los errores o los defectos del pueblo. Son como esa gente que hoy estudia no para ayudar, sino para señalar, para creerse, para sentirse superiores. Y esos fariseos eran laicos, como algunos que me están viendo hoy desde su casa sentaditos ahí viendo la misa, con unas tijeras en cada mano. ¿Verdad que sí? Y también eran sacerdotes algunos. Algunos llegaban a ser sacerdotes, pero no todos. Pero sí, la mayoría de los fariseos eran laicos, como hoy son ustedes los que están aquí conmigo en misa y los que están allá en su casa, laicos. Y esas personas eran muy, muy observadoras de los errores ajenos. Yo tengo varios fariseos que me escriben que no les gusta que haga esto, que no les gusta que diga esto, que no diga que diga tantados, que no diga esto, que porque se ve mal. Gente muy buena para corregir a los demás. Pero dice el dicho que la zorra, ¿no qué? La zorra no se ve su cola. Así es, nomás ve la cola de los demás. Aunque él tiene la cola muy esponjada. Así eran los fariseos. Ahora resulta que a Jesús lo invitó a comer un fariseo. Y dice que lo invitó a comer y Jesús se fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa y luego dice pero el fariseo se extrañó de que no hubiera cumplido con la ceremonia de lavarse las manos antes de comer. A ver, los judíos tenían como varios rituales de lavarse las manos hasta el codo. Les voy a explicar por qué. Los judíos se lavaban las manos hasta el codo no solamente por higiene antes de comer sino cada vez que salían de su casa. Cuando regresaban a su casa se lavaban las manos porque según la creencia judía al tener contacto con paganos o sea, todos los que no somos judíos para ellos somos paganos al tener contacto con paganos ellos quedaban contaminados por nosotros los paganos. Y entonces se lavaban las manos al llegar a su casa no por higiene sino por un ritual muy antiguo de la pureza judía. Entonces, imagínense nomás el fariseo invitó a Jesús que Jesús es judío lo invita y se fijó que no se lavó las manos. Muy bien. Y Jesús se dio cuenta que se estaba fijando. Por esta razón y por otras más yo a veces no me gusta ir a las casas a comer porque luego me cuentan los tamales. Aquí en Pochahuisco me cuentan los elotes que me como. Luego, si pido tenedor qué delicado es el padre si como con la mano qué corriente es el padre si les pido que me sirvan más que soy muy tragón si no me como todo soy muy delicado si no hay refresco el padre es muy delicado ¿verdad que luego puede pasar eso? y entonces oigan ¿a quién de ustedes le gusta ir a comer a una casa donde le estén revisando cómo agarra el taco cuántas tortillas agarra cuánto se sirve cuánto deja pues qué es eso si van a invitar a una persona quien sea quien sea dejen de fijarse cuánto come otra cosa son las reglas de urbanidad que no deberíamos de fijarnos lo malo es que nos fijamos y no le decimos lo malo es que nos esperamos ya que se va y luego decimos ¿verdad que sí? estamos muy atentos a ver cómo come Doña Chana o Doña Juana o Don Fulgencio pero no le decimos nada allí lo decimos hasta después ya cuando esta persona se retiró hermanos les voy a decir una señora por ahí me escribió y me cayó muy bien cuando hablé de las visitas hace unos días yo en una misa decía que las visitas no siempre son bienvenidas aunque ustedes crean que todo mundo quiere que llegues a visitarlo no siempre no siempre son bienvenidas las visitas a veces las visitas son inoportunas y yo les decía de cuándo ir a visitar y todo ¿verdad? si se acuerdan a lo mejor de esa misa hoy les quiero hablar un poquito de cómo comer cómo se come como sea no importa no regla número uno para comer no hacer ruido la persona más educada es la que no hace ruido al comer ¿no les ha tocado alguno como un burrito que mastica muy fuerte la comida? ¿sí? ¿sí les ha tocado? esa es falta de educación y de urbanidad una persona que come debe de evitar hacer ruido ruidos como masticar muy fuerte ruidos como sorber eso es algo muy respetuoso y es falta de educación a los demás a mí me ha tocado personas que suerven de manera muy exagerada la comida y es una falta de educación ¿qué otra cosa se debe de evitar cuando uno come? tocar lo menos posible la comida con las manos para eso hay tenedor o cuchara ¿verdad? yo sé que sabe más bueno con las manos pero no es no es muy educado hacer eso claro que si estás comiendo tacos que si estás comiendo pizza lo tienes que hacer con la mano pero bueno la comida normal la que casi todos los días comemos deberíamos de utilizar el tenedoro o la cuchara y esto no es solamente para la gente de mucha de mucha categoría económica sino para todos también nosotros que vivimos en el pueblo deberíamos de saber comer un poquito más educados ¿qué otra manera también es importante saber cómo comer? comer con la boca cerrada ¿no les ha tocado a alguien que les está enseñando el molino? ¿si les ha tocado ver el molino cuando lo están moliendo ahí? y no se diga las que mastican chicle ¿verdad? ay Dios de mi vida que gente tan corriente para mí no hay cosa más vulgar y más corriente que un hombre o una mujer masticando el chicle y tronándolo ¿les ha tocado alguna así a un lado o alguno? que falta de educación ¿si? yo el otro día hice una excursión y yo en mi asiento de atrás iba una mujer según muy educada con un chicle duró como dos horas con el chicle masticándolo y tronando 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 y yo me le quedaba viendo y le hacía como señas no, no entendía ella muy propia muy corriente que barbaridad que vergüenza de gente entonces las personas no debemos de comer con la boca abierta y también debemos de saber de saber limpiar con nuestra servilleta nuestra boca y nuestras manos entonces yo les quiero invitar hermanos de todo corazón que cuando vayamos a una casa y no importa también en nuestra propia casa nos enseñemos a comer con respeto y en silencio y con educación y sobre todo los chicles que sabrosos pero no abran la boca ni truenen el chicle porque todos los demás que vamos alrededor de ustedes volteamos y decimos esta corriente mira nomás si si les ha tocado alguna mujer o algún hombre así es horrible verdad es muy feo es muy desagradable pero bueno volvamos al evangelio hablando de las reglas de urbanidad que seguido voy a utilizar y voy a repetir a ver si alguien me hace caso y si me critican pues no será la primera vez ustedes aviéntenme veneno todo lo que quieran échenmelo aquí resbala el veneno miren dice que Jesús lo criticó el fariseo y dijo mira nomás dice cómo es posible que no se lave las manos como buen judío el fariseo viéndolo qué incómodo es ir a una casa a ver qué comes o cómo comes o cuánto comes o con quién comes por eso yo evito cuido mucho con quién como porque después me entero que andan hablando ay el padre Arturo vino lo hubieras visto ay Dios mío le ofrecimos una cerveza y no quiso no la despreció no yo no tomo alcohol a mí no me andan ofreciendo sus porquerías y sus cochinadas de alcoholes y de drogas ay el padre quería agua fresca y nomás le dimos agua natural y como que no le pareció es muy delicado ay el padre quería tortillas y no había y tuvimos que comprar y se enojó y sabe cuánto no pues mejor oigan saben yo donde disfruto comer mucho en una cocina económica allí la señora por 100 pesos me sirve y bien y no me está viendo ni contando ni preguntando ni hablando ni viendo y cuando y por último se me olvidó una regla de urbanidad cuando ustedes inviten a comer a una persona siéntense a comer con esa persona porque es muy desagradable que te inviten a comer y nomás tú estés comiendo y los demás te estén viendo así si les ha pasado eso está muy mal si van a invitar a una persona a comer también siéntese con esa persona a comer bueno pues Jesús le tocó enfrentar a los fariseos y Jesús le va a devolver una pero un cuete se lo va a echar luego la gente dice que yo soy muy regañón y que soy muy exigente y que Jesús todo era amor en él Jesús es todo amor pero también es toda claridad Jesús es toda verdad y Jesús no se quedaba con nada si tenía que decirle a una persona en el momento se lo decía fíjense lo que dijo aquí dice pero el señor le dijo ustedes los fariseos limpian el exterior del vaso y del plato dice en cambio el interior de ustedes está lleno de robos y de maldad y les dijo una frase que yo utilizo mucho insensatos que es lo mismo que atarantados los enojan conmigo ay nos dijo atarantadas y Jesús les dijo insensatas y aquí lo dijo hoy ahí está en el evangelio capítulo 11 de San Lucas dice ustedes limpian el exterior del vaso y del plato pero no el interior y luego dice acaso el que hizo lo exterior no hizo también lo interior pero vamos a lo siguiente a ver señoras quien de ustedes lava la loza en su casa señoras el marido o ustedes las mujeres no yo creo que en el 90% de los hogares las mujeres son las que limpian la loza o la lavan como se debe de lavar un vaso por donde empiezan a lavarlo yo si sé yo también he lavado loza cuando uno va a lavar un vaso bueno pues primero hay que quitarle todo lo que tenga verdad los desechos también al plato y todo dejarlo lo más limpio posible y luego echarle agua y es muy muy fácil lavar un vaso cuando se lava el interior porque siempre lo que se ensucia es el interior casi el exterior que hay que lavarle al vaso es mínimo ustedes ya ni se acuerdan porque como ya lo hacen automáticamente agarran el estropajo le meten al vaso por dentro agarran el vaso así por dentro y ya nomás por fuera medio le hacen y ya pásalo por el agua exacto porque lo más sucio de un vaso es el interior o me equivoco el interior y luego ya lo dejan estilando y lo secan porque luego se apesta también ¿verdad? también así es pero Jesús tiene mucha razón dice ustedes dice se preocupan mucho por limpiar el exterior y se olvidan del interior en este mundo año 2024 en el que estamos viviendo les quiero decir que hoy más que nunca para mí sería el siglo XXI el siglo de las apariencias donde todo mundo aparenta ser lo que no es aparenta tener lo que no tiene y aparenta saber lo que no sabe si ustedes ven a una jovencita muy pobre muy humilde pero ya no quiere ir con guaraches a la escuela o si una mamá y un papá que apenas van pero sacaron su carro del año aunque lo van a pagar en cinco años dejen que les cuento que según los estudios en México fíjense el 70% de los carros de lujo y del año que andan por la calle se están pagando a mensualidades lo cual no es malo pero ¿cuántas de esas personas aparentan ser millonarias cuando están endeudadas hasta las anginas? pero no lo dicen ¿verdad que no? porque ante todo aparentar no mía bueno les voy a platicar yo conocí una familia en mi pueblo allá de donde yo soy de mi pueblo Mesticacán me platicaron ya ven que todo me platican a mí la gente yo nomás me siento ahí a comerme unas semillas y no falta quien llegue a contarme un mitote y otra me cuenta tres y otra me cuenta dos y todo me llega yo sin moverle ahí estoy sentado oyendo mitotes y entonces me contaron dice oye ya viste a Doña Chana y Don Fulgencio que vinieron aquí a Mesticacán a las fiestas oye le dije sí sí los vi oye tenían como tres años que no los veían no venían no dice déjate cuento Arturo fíjense lo que me contaron vean la apariencia de la gente de hoy de este matrimonio dice no Arturo es que ellos dos si no vienen en carro no no vienen ellos no aceptan que alguien les derraite y qué esperanza subirse en un camión eso es para corrientes entonces dice prefieren no venir y que no vayan a decir que son pobres entonces consiguieron un carro prestado por ahí de una vecina y ya llegaron en el carro prestado ahí al pueblo para que todo el mundo mira nomás fulana y fulano ay Dios mío vienen en ese carro tan hermoso seguramente les está yendo muy bien cuál bien si no tienen ni dónde caerse muertos allá donde están pero al pueblo van con toda aquella mirada alta si las conocen esas gentes de mirada alta no sé si aquí en Pochahuisco pase si pasa verdad que sí sí y qué hablamos ahora vamos a hablar de la ropa a ver señoras con cualquier ropa salen ustedes o tienen que ser si va a haber una fiesta cuántas veces se ponen el mismo cambio las mujeres cuando van a una fiesta yo lo digo por mi hermana y por mi mamá cuando va a haber una fiesta vamos a ir a comprar ropa otra vez sí es que nos invitaron a la fiesta de tu prima que tenemos que ir bien pero el closet lo tienen lleno de muchos vestidos o pantalones que han usado en otras fiestas pues ya vuelvan a empezar con la de hace tres años ahí nomás la usaron una vez cuántas veces usan ustedes la ropa de fiesta una vez y acaso y ya después medio la combina no estas no quieren porque la apariencia no no que van a decir de nosotros si llevamos la misma ropa van a decir otra vez la misma ropa vean ustedes cuánta apariencia hoy hay en el mundo y esto aplica también en los hijos miren todos los papás uy que mi hijo saca puro diez uy que mi hijo es el primer lugar uy que mi hija es la más hermosa uy que mi hijo es el más alto uy que mi y todo es uff aparentar 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 y a veces en la vida real dejamos muchísimo que desear pero esto quiero decirles algo ahora si muy evangélico hermanos dice acaso el que hizo lo exterior no hizo también lo interior si ustedes quieren que les vaya muy bien en la vida deberíamos de preocuparnos en primer lugar por limpiar nuestro interior muchas de las enfermedades bueno todas las enfermedades dan al interior de nuestro cuerpo son muy pocas las enfermedades que están en el exterior del cuerpo sino del interior cuando ustedes ven a una persona muy delgada muy amarilla muy pelón muy panzón muy con color de piel muy negra ustedes que piensan cuando ven a una persona así luego luego en el interior de ustedes dice oye de que estará enferma oye que tendrá por qué decimos eso porque sabemos que el daño está dentro de la persona sus riñones su hígado su corazón su estómago algo tienen por ahí yo les quiero decir hermanos que nos deberíamos de preocupar mucho por el interior principalmente por lo que comemos las enfermedades casi todas entran por lo que comemos o por lo que olemos o no es así y todas las enfermedades se desarrollan en el interior de las personas las enfermedades físicas y también las enfermedades espirituales y psicológicas la persona que es orgullosa se empezó a llenar de orgullo poco a poco la persona que es vanidosa la persona que es creída la persona que es altanera la persona que es grosera viene del interior no viene del exterior por eso nosotros deberíamos de preocuparnos un poquito más de nuestro interior en no solamente en lo físico sino en lo espiritual hace cuánto que no comulgan algunos de ustedes como se debe hace cuánto que no te confiesas como se debe hace cuánto que no te eso es lo espiritual no en lo físico hace cuánto que no se hacen ustedes un ultrasonido más o menos cuándo fue la última vez que se hicieron un ultrasonido cuando tuvieron al último bebé ¿verdad que sí? ¿hace cuánto? ¿cómo andaremos de los riñones del intestino del estómago? sabrá Dios ¿verdad? ¿hace cuánto tiempo que no le paramos poquito a la comida y estamos medios gordos medios panzones medios enfermos así es por eso Jesús Jesús critica mucho a los fariseos porque les dice ustedes lavan el plato y el vaso por fuera y no lo lavan por dentro siendo dentro donde está toda la pobredumbre así es hoy ustedes pueden ver al ingeniero al maestro a la maestra más enferma del mundo pero bien maquillada y con rímer y con el cabello todo enchinado y con una ropa de lujo se la anda llevando la diabetes o la presión pero muy guapa ¿verdad que sí? muy guapa así es cuando vamos a ver al muerto ¿qué decimos del muerto? yo no me gusta ver muertos pero cuando vemos al muerto ¿qué decimos del muerto? eh quedó muy bien eh no, no quedó bien se veía muy mal todo es el exterior nos importa muchísimo el exterior lo que digan de mí lo que piensen de mí aunque el interior esté podrido no importa pero el exterior debe de verse muy bien y Jesús critica mucho a las personas que aparentan por eso les digo que estamos en el siglo de las apariencias todo mundo aparenta ser bueno todo mundo aparenta ser normal todo mundo miren vayan ustedes por ejemplo cuando van ustedes a una tienda de gente que no aparenta ser la verdad son muy amables mientras les compras pero si no les compras ¿qué pasa? las apariencias ustedes van van por el tianguis o van por algún lado y les dicen ¿cómo está güerita? venga se pase se mire tenemos esto y esto y esto tenemos queso tenemos ropa tenemos crema tenemos tan 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 ¿qué va a querer? y luego ya pues uno ve que la persona es muy amable y te da confianza y luego dices oiga ¿a cuánto tiene el queso Oaxaca? no pues a tanto el cuarto luego vengo y ya ni te dicen que le vaya bien ni nada ¿verdad que no? se enojan cuando deberíamos de ser amables y decirle señora que le vaya bien y aquí la espero al rato dejan la puerta abierta y luego uno regresa pero se enojan igualmente en el banco cuando ustedes van al banco les ofrecen tarjetas de crédito y créditos pero cuando les dices no no quiero ya está bien se enojan porque esa amabilidad es fingida es fingida no es cierto yo invito mucho a los comerciantes que me están viendo sean amables les compren o no les compren saluden a las personas y díganles que les vaya bien aunque no les compren yo como sacerdote a todos ustedes al inicio de la misa los saludo y a la salida les digo que les vaya muy bien me saluden me traten bien me den dinero o no me den yo de todas maneras les saludo y procuro saludarlos en la calle donde me los encuentren porque no estoy fingiendo saludar yo les invito a ustedes hermanos dejemos un poquito de ser tanta apariencia tanta apariencia hoy no les pasa a ustedes que ya uno no sabe quien habla con la verdad y quien no habla con la verdad cuando les ofrecen un préstamo en alguna casa de cambio como se portan con ustedes cuando les ofrecen el préstamo mire señora esa esa 40 meses usted ni va a sentir cada mes usted nomas va a pagar 500 pesos y ahorita le damos su préstamo inmediatamente señora ya revisamos el buro de crédito y usted es una persona que el banco ya vio que es una persona muy buena y muy cumplida y falta decir y muy inmensa muy tonta también no y es muy cumplido entonces el banco le está ofreciendo a usted un crédito y bien amables 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 cuando les dices que sí todo cambia o no es así sacan las hojas y fírmele 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 póngale sello y pásate un día no les pagues un día ¿qué pasa? se te arma el diablo ahí las apariencias cuánta gente hoy es engañada por las apariencias de cuidar el exterior y nos olvidamos del interior les invito de todo corazón hermanos todos los que tratamos con personas seamos amables seamos sinceros preocupémonos también mucho por el interior de nuestros corazones para que Dios nos ayude y nos bendiga a todos y cuando inviten a comer a alguien no le estén contando la comida ni estén viendo cómo comen ni cuánto comen ni con quién comen porque es de muy mala educación y es de muy mal gusto y se lo hicieron a Cristo este fariseo lo invitó para estar ¿qué? checando uy no se lavó las manos uy cuánto ¿qué es eso? falta de respeto es bien feo por eso mejor uno va a comer con sus amigos y ya que Dios nos ayude a todos a todos ¡Gracias!